Muy bien, continuamos de nuevo en la mañana Por acá, por la mega, ya se encuentra en camino Nuestra invitada, segunda invitada del día de hoy Cindy Lazo, ¿cómo estás Cindy? Tanto tiempo, Ale Muchas gracias, tanto tiempo Sí ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que evitaste ahí? ¿De decir qué? Iba a decir monstruo Yo todavía te digo monstruo, soy la única Tú y tu mamá, solamente Solo ustedes dos Pero todo el mundo sabe Pero solamente ustedes dos lo hacen Es curioso, es verdad Ok, bueno, disculpe Hace mucho tiempo el monstruo de la mañana Claro, un abrazo a la gente que hoy día Lleva el monstruo de la mañana ¿Cómo estás? Estás bella, oye Muchas gracias ¿Qué te pareció la torta? Deliciosa, la torta Dame un pedacito más ¡Qué rica! Sí, una torta de... ¡De Cambur! Cambur, que me preparó De Cambur, que está bien buena Y que trajo esta mañana Y que forma parte del libro, ¿ves? Porque el libro es de recetas ¿Tu libro es de recetas? Sí, no, bueno Son historias, son crónicas Y además cada una tiene una receta Ah Sí Pero se llama, el libro se llama No vengas tú 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 a qué? No vengas tú a... No, ningún, ningún Ningún, ningún El próximo se va a ningún, ningún Concha, está bien Está interesante, ¿verdad? Ningún, ningún Este muchacho es una mata Una mata de ideas Se llama Ivana Aristigueta Ah Y no viene más al programa Ok Hasta que descienda al nivel nuestro Para que esté en el nivel... Exacto, porque ¿qué es esto? Como Juliette Juliette quiere darle clases a uno ¿Qué es eso, Juliette? Juliette, ¿cuál? ¿Ese es el libro de Juliette? Juliette la mala, le dicen allá en el canal ¿La llaman Juliette la mala? Sí ¿Nuestra Juliette Pardao? No, ya no es la misma Ya no es la misma No, no, no Me han dicho Que ha cambiado Bueno, pues Qué interesante No voy a hablar mal de ella Tan linda de ella A ver, ¿cuándo nos visitas, Juliette? Sí, sí, tan bella Bueno, nada Entonces el libro sale el lunes Lunes 12 Se llama No Vengas Tú Y viene, bueno Después del blog Que sigue estando Que es NoVengasTú.com Claro, se desprende ahí el contenido El libro Exacto, exacto ¿Cómo comenzaste tú a escribir el blog? Bueno, un día yo dije Mira, yo tengo algo que decir No sabía más o menos Qué era lo que tenía que decir Ni nada Pero yo, pues Dije no O sea, como Pablo Medina Entonces Bueno, no Claro, claro No me pareció bonita la comparación Pero de resto bien Ajá No hablemos de política Pero igual podemos hablar Claro Ok No vengas tú a decirme política Sí, sí Sí Bueno, yo tengo ¿Por qué vas a votar? Me estás poniendo algo malo ¿Qué? No, no No te estoy preguntando Bueno, yo me voy a Vas a votar, ¿no? Enrique Capriles Radonsky Ahí está, ok ¿Ves? Ok Muy bien Total Bien, bien, claro Excelente opción ¿Y usted? Enrique Yo todavía no A mí no me gusta hablar de política Estúpido No, porque, ¿sabes? No es la idea Yo me debo a todo el público O sea, me escucha todo el mundo ¿Tú te estás burlando? Yo creo eso Yo no Yo no creo en eso Yo no creo en eso No, no me estoy burlando Pero no creo en eso Creo que todo el mundo Tiene una responsabilidad En este momento Claro, pero no trabaja Para todo el mundo Por ejemplo, yo el libro mío Sí quiero que lo compre Todo el mundo Sí, sí El que no vaya a votar por Enrique También Pero vas a votar por Enrique Yo voy a votar por Enrique Hay un camino ¿Un camino? Si no hay Si no hay Pregúntale a mi hermanito Tiene 10 años Lo tengo así Ahora, ¿por quién no vas a votar? A ver si te sabes los demás No voy a hablar mal de nadie Pero... No, solamente di ¿Por quién no vas a votar? Bueno, por María Corina No vas a votar ¿Quién más? No voy a votar por María Corina No voy a votar por Leopoldo Leopoldo Que me cae chévere Pero no voy a votar Está muy preparado también ¿Por quién no vas a votar? No voy a votar por Pablo Pérez Por Pablo Pérez Pues no, no voy a votar Y por mi amigo Pablo Medina ¿Pablo Medina tampoco vas a votar? ¿Por qué vas a votar? Y por... ¿Cómo se llama? Por Chávez tampoco Diego, tan chévere Y tan de la unidad ¿Diego? Sí ¿Cuál Diego? Ah, perdón Ahí ya no está ¿Qué Diego, chica? Ah, bueno, él tampoco Ah, Diego Arria Claro, Diego Arria Sí Y ver, aquí también está Ajá, tampoco vas a votar por Leopoldo No, voy a votar por Enrique Bueno, esto es una... Oye, pero tú... Voy a votar por Enrique Pero el libro Lo puede comprar todo el mundo El que vaya a votar por Chávez El que vaya a votar por Pablo Pérez Por todo el mundo ¿Qué tipo de contenidos hay en ese libro? A ver Bueno, se trata un poco de hablar De los secretos de uno, ¿no? Porque uno... Todo el mundo tiene un secreto Ah, qué interesante No andan por la vida Echando de los cuentos De los secretos Pero entonces eso sería Una cosa terrible Uno hace como un personaje Lo que es uno, ¿no? Tú te sacas tus propios trapitos al aire Exacto Ok Qué bien Para que no me lo saque nadie Para ver, adelántanos un poquito Algún secretico Y así la gente se ha sacado también lo suyo Claro Alguien, dántanos un secretico Bueno, eh... Ah Bueno, no, algo muy ligerito Pues no, hablo mucho de mi papá Por ejemplo De lo que es ser Víctima de un padre responsable Como el mío Y además me doy cuenta Que comparto eso Como con miles y miles por ahí Lamentablemente Lamentablemente Con seguridad Lamentablemente Y eso es lo que te trae eso Porque es importante La figura del padre, pues A ver si empezamos a entender Que el hombre De la vida de uno No es el de la vida de uno Sino el de la vida de los De los hijos Claro Y escogemos mejor Eh... Él me está haciendo cosas así Y me pone nerviosa ¿Qué dices? No estoy moviéndome No, él lo... Luis, Luis Ah Eh... Mucho de eso hablo, por ejemplo Ajá Del padre Y... ¿Y qué tipo? Pero claro, ese tipo de comentarios Los ponías tú primero en el blog En el blog Y los... Y a su vez los mensajes De la gente que dejaba ahí Que... Y me decían No, no, no El papá tuyo es el mío también Es igualito Así Puede ser, ¿no? Porque yo descubrí que mi papá Tenía un hijo Yo venía pasando por un centro comercial Ajá Y vi una foto de un niñito Y dije Ay, qué lindo ese niñito Es igualito a mí Ah Y así mismo descubriste Que tenías un hermano Y entonces mi abuela comenzó Tú sabes Le iba dando una cosa Entonces cuando llegué a mi casa Me sentaron Y me dijeron Mira, este niñito Sí es Pues tu hermano Ajá ¿Y tienes contacto con él? Eh... No, pero tuve ¿Tuviste contacto con él? Sí, 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 sí Como en las novelas Yo lo fui a buscar Y todas esas cosas Ajá, ajá Pero es un mensaje de unión O es una cosa así como de De sacarte un clavo Que tenías No se trata de hablar mal de nadie Ajá Es catarsis Sí, es normal O sea, sí, mi papá Pero no se te... Lo que es no buscar excusas Sí, yo no tuve padre, pues Y eso me trajo una cantidad de cosas Pero... ¿Y saber vivir con eso? No me voy a meter con eso Toda la vida Bueno, sí, yo soy así porque No Si no, ah, ok, ya está Ajá Está muy bien ¿Este no es el guión del árbol de Gabriel? ¿Por casualidad? No, el árbol de Gabriel Se trata de otra cosa Ok, ok Sí, discúlpame No, no, no Discúlpame Él no viene todos los días Pero vino hoy ¿Tú me entiendes? Fue un poquito la función Que él cumple en el programa Ok Mira... No, en el árbol de Gabriel Soy monja Sí, sí Es monja en el árbol de Gabriel Sí, está bien, Guillermo Ok, feliz Navidad ¿También tienen papá? Sí, ves Claro Óyeme, y tu opinión ¿Tiene tu mamá del libro? Porque tu mamá Ah, también es una persona Que tiene unas experiencias De vida interesantes Más que sí Ah, no Ajá No, tú sabes que ella Él se asusta Vas a poner eso Como que no, mejor no Es como más recatadita Cuando se trata de mí, pues ¿En serio? En serio Pero qué extraño Eso, ¿no parece Mimi? No parece O sea, Mimi siempre es como Más irreverente Más... Para ella y para las amigas Pero no para la casa Ah, sí No ha pensado sacar otro libro Con referencias a tu mamá Digo, porque hay también ahí Hay cosas interesantes ¿Qué contar? Se va a llamar Mimi Madre Mimi Madre Ay, qué lindo es Ay, qué lindo Es una cosa linda Tú podrías decir también Qué lindo el otro Para que no se vaya llorando Para su casa Tan bello el otro Muchísimas gracias Gracias No, no he pensado sacar Hablo de mi mamá un poco ¿Te da miedo? No ¿Te da miedo tu mamá? No, me da miedo Otra gente de la familia Más que mi mamá ¿En serio? ¿De verdad? ¿Y has escrito sobre otros De la familia? Sí, claro, por supuesto ¿En el libro? ¿Están en el libro? Con nombre y apellido Para ver quiénes están Bueno, gente No voy a hablar No puedo decirlo Porque la última vez Mi primer programa fue contigo Y bueno, luego de ahí Me iban a demandar ¿El primer programa? ¿Que estuviste tú conmigo? Sí ¿Por qué te iban a demandar? Bueno, porque he hecho un cuento Y parece que a alguien no le gustó Entonces me hubo un abogado Una cuestión Y yo de verdad que no tengo todavía Pues el dinero No te puedo creer Entonces no voy a contar nada Pero está todo en el libro ¡Guau! ¿Está esa experiencia en el libro? Está esa Y está un poquito más Los cuentos de la familia y todo Yo que sé Oye, pero es un libro picante, Cindy Muy picante Caray Oye, no temas que saquen un libro Para hacer como réplica O contestar las cosas estas Que tú pusiste ahí Ay, por favor ¿Tú no crees que no? ¿No? ¿Sí? Puedes vivir con eso Tranquilamente Dios santo Oye, pero ¿Cómo has crecido? Lo mejor es que se está burlando de mí Pero entonces yo No me voy a cuento Y lo disfruto Que esté maravilloso No lo estoy haciendo No lo estoy haciendo Gente que me conoce Ustedes saben ¿Me estoy burlando? No, ¿verdad? No, para nada Bueno, entonces Muchacha, relájate Mira El 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 de la familia A ver, ¿de quién hablas ahí? De Andrés Tu primo Tan bonito Qué mal Andrés Oye, un exitazo de Andrés ¿Ah? De ellos Un exitazo Y ahora va a trabajar en novelas Del papá Enrique Tío Enrique Del tío Andrés El libro está dividido en por secciones Está las entradas Los postres Los platos principales El cóctel Busquen la parte de los cócteles Ay, mamá Pero bueno Guau Sí, hay uno muy bonito Que se llama Mi familia me la hago yo Mi madre Oye, pero bueno Estamos en Navidad En la parte de los cócteles Así tú te vas campaneando Te preparas tu cosa Campaneas y vas leyendo Sí Compren el libro Que si no les gusta lo que yo digo Me cocinan Ahí tienen para hacer cosas Me cocinan Me cocinan Sí La cocina Mira que tal este año Ah, este año Ay, ¿puedo hablar otra cosa? ¿Qué cosa? Sí, claro Claro El 12 sale el libro Y el 23 sale mi primera película Que se llama Patas Arriba ¿Cómo que es tu primera película? Es mi primera película O sea, debutas como actriz en el cine Sí, le tengo que agradecer a tu productora Porque bueno Ella creyó en mí Confió en mí Fue la que me llamó Y se estrene Se llama Patas Arriba Ajá Y vayan a verla El 12 Y por supuesto Estamos en los últimos fines de semana De la Cuba Libre Ajá A 2.50 la Cuba Libre Él va a decir algo Espérate un momentito Dime Va, Iván Bancho Un regalito de Navidad Que te estamos dando Un regalito, ok Eh, no sé si decirlo Sí, dilo, Ale Ok, tienes que pagar el dominio De tu página web Porque se venció el 3 de diciembre Bueno ¿Y cómo hago? ¡No! Uy, eso no se hace, Iván No, no lo dijera Pero bueno Que se ha convertido en este programa Voy a decir algo Porque además Bueno, no es cuña Esto parece Laura en América Laura en América Oye, tú sigas haciendo la Bueno, no sé si tú sigas haciendo la cuña Pero yo voy a decir algo Yo era responsable Me metí en tu página Para conocer un poco más de la página Mira, acuérdate del cuento de los abogados Antes que digas lo que iba a decir No se puede decir No voy a decir cuña Nada más voy a decir esto Yo no sé Yo no sé usar computadora ¿Verdad? No sabes usar computadora No, no, no Entonces todo está hecho por el celular Ajá Todo el ¿Qué? Todo está hecho por el celular ¿Qué está hecho por el celular? Sí, y entonces ¿Qué cosa? Todo Estás actuando ahorita ¿Estás actuando? No, estoy viendo a ver cómo hablo contigo Que no me te burles Aquí vienen a darle audífonos Yo no salio Te están colocando Si me estuviera burlando Tendría esta cara Álvaro Manrique Si me estuviera burlando Tendría esta cara Hay que pagar la cosa Ajá Y no la tengo Pero el constante Que no hay ningún tipo de burla No, bueno Aquí un mensaje Pon pausa A ver, dale Voy a hablar serio Álvaro Manrique Hay que pagar el qué El dominio El dominio El dominio se venció El 3 de diciembre El 3 de diciembre ¿Quién es Álvaro Manrique? Álvaro Manrique Bueno, Álvaro Manrique Superiores ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dios santo! Es Navidad, niña Es Navidad Tiempo de unión Tiempo de paz Tiempo de unión Tiempo de perdón Y de alegría Mira cómo se llama el libro No vengas tú Sale el 12 de diciembre 12 de diciembre Vayan, cómpranlo Tómenle foto Pónganlo en el Twitter Así es Vayan a ver la Cuba Libre Hoy, mañana y el domingo Últimas funciones En el quinto piso del Tolón Patas arriba El 23 de diciembre ¿Qué más? Ya estamos de vuelta No, no, espérate No te despidas que ya venimos Ah, ya regresamos Son las 8 y 39 Acá en La Mega En Navidad